Doña Nicolá, viuda de Silva, se ganó una lancha. Muchísimas gracias a la empresa Talimán y a todo lo que está implicada de esa empresa, que es una empresa seria y que compren, que alguna vez van a sacar. Gracias, Telebingo. Ahora ya tengo mi lancha. Muchísimas gracias. Gracias, Doña Nicolá.